Si supieras chaparrita Cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita con cerarda Con sentida ya Dale, dale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores rígidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita con las noches de sueño Ya, dale, dale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores rígidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita con las noches de sueño Ya, dale, dale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor El vino y la parranda Me tienen por el suelo Lo doy por experiencia Pero me importa el cuero Si tomo es porque quiero Pues qué le voy a hacer Soy joven, soy soltero Y busco una mujer Al fin, soy soltero Al fin que a mí me gusta Dale vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que sí Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mí Me gustan las morenas También quiero a las mueras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quieres la buena Entonces la morena Al fin, de todos modos Para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sean solitas Eso da la verdad Y son los similares Me gustan las morenas También quiero a las mueras También quiero a las mueras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quieres la buena Entonces la morena Al fin, de todos modos Para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sean solitas Es toda la verdad Que chinganazos Oye güey Con eso pincho Bajar güey